Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nombre de dos instituciones, Hogar del Niño y Rotary Club Salto. Y queremos contarles, o venimos a contarles, que un viejo sueño se ha cumplido. Y hoy lo vamos a inaugurar. Le voy a pasar con Coralia, del Hogar del Niño, que les va a contar. Coralia. Bueno, buenas noches a todos. Es un día, una tardecita, una noche muy emocionante para todos nosotros. Un sueño que hace tantos años teníamos en mente en poder llegar a cumplirlo. Y lo veíamos cada vez más imposible. Y les aseguro que no es porque no golpeamos puerta, porque lo hicimos. Pateamos y pateamos, pero no se lograba. No importa. Como ustedes saben, la Comisión Directiva del Hogar del Niño nunca baja los brazos. Y seguimos esperanzados en poder lograr este sueño. Y se logró. ¿Por qué se logró? Porque un grupo maravilloso de personas, que es la gente del Rotary Club Salto, se acercó a nosotros consultándonos qué necesidades teníamos. ¿Y qué le dijimos? Los baños. Los baños es algo que ustedes saben que hoy acá viven 25 niñitos, que todos sus derechos son respetados. Nosotros trabajamos todos los días para hacerlo. Que tengan su comida, su salud, su alimentación, su vestimenta, todo esté garantizado. Pero también entendemos que la estructura donde viven ellos tiene que ser digna. Y no lo eran. Las canillas no salían agua, los inodoros se tapaban, había mucho moho. Muy feo era. Entonces, no nos sentíamos completos. Cuando se acerca Graciela, Eduardo, Pepe, Azucena, todos los que estuvieron en la primera reunión, aquel 6 de marzo, dijimos manos a la obra. Solo no podemos. Ustedes, querida comunidad, queridos vecinos, queridas autoridades, que hoy estoy muy feliz que esté Viviana con nosotros acá, porque ella desde su lugar también nos ayudó. Están representando a quien trabajamos día a día, Niñez, Victoria, Camila. Y todo, todo el mundo se sumó. Empresas, comercios, particulares, con su granito de arena para que este sueño, construyendo esperanzas, se haga realidad. Y se hizo. Podemos demostrarles a estas 25 personitas que hoy viven acá que los sueños se pueden cumplir. Cuando le ponemos mucho empuje y cuando no estamos solos, los sueños se cumplen. Gracias, gracias, querida comisión. Gracias por estar conmigo, con mis compañeros. Y tengo que destacar dos personas que se pusieron toda la logística, la administración, todo esto que ustedes no se imaginan, porque acá la vida seguía. Así que yo voy a pedir un fuerte aplauso para Lali y para Andrés, que fueron quienes se pusieron esta obra al hombro. Y quiero destacar también a este querido personal, las cuidadoras del hogar que hoy están con ustedes. Gracias, porque ustedes se adaptaron a todos estos movimientos, a poder bañar los chicos un ratito a la mañana, otro grupito a la tarde, otro grupito a la noche, porque teníamos que seguir viviendo dentro de la institución. Gracias, porque hoy están acá y me emociona que me sigan acompañando. Gracias. Y el aplauso más grande para quién, para ellos, que se bancaron todo y todavía... Gracias, gracias. Porque ellos respetaron los horarios de baño, porque ellos respetaron que por este lado no se podía pasar, que era toda la movilación por allá atrás. Entonces, gracias, chicos, porque en estos tres meses fueron una vez un ejemplo más. Gracias de corazón y los vamos a estrenar a los baños. Bueno, nada más que decirles que hoy va a ser histórico, este 28 de junio para nosotros. También quiero agradecer a la señora gobernadora, a Judith, que desde un primer momento ella también llegó aquí, vio los baños, vio cómo estábamos y nos dio todo el empuje. Gracias, Judith, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este proyecto, como yo he dicho hace... Lo digo siempre, es un proyecto de todos, porque todos somos parte. Cuando asumí la presidencia, formé un equipo hermoso, donde Pepe ocupó la tesorería y Eduardo Fundación Rotaria. Y salió a buscar necesidades, las necesidades que había en las instituciones y se encontró con esta necesidad de los baños del hogar del niño. Entonces, asumimos el compromiso de ponernos a trabajar, de empezar a crear esperanza, como lo dice el lema de este año rotario. Fue un proyecto que nos dio mucho trabajo, porque no fue fácil, en el medio hubo una devaluación, es una obra compleja, pero nunca tuvimos miedo de que este sueño no se concretara. Y eso se logró, como digo, gracias al apoyo de todos, y hoy estamos acá reunidos para festejar que se ha cumplido este sueño maravilloso. Yo no voy a agregar mucho más, porque Coralia ya lo hizo, y ya dijo todo lo que tenía que decir, en el estado que estaban los baños, y bueno, le voy a pasar a Eduardo el micrófono. A mí me tocó el ser un poquito el motor del proyecto en una primera etapa, porque después el proyecto tomó un impulso tremendo y ya era imparable, pero hubo al principio que trabajar un poco en distintos aspectos. El proyecto se inició el 21 de noviembre, cuando hicimos la primera reunión con MIPI para venir a ver acá los baños, y bueno, se termina hoy siete meses y una semana. Bueno, tuve la suerte, en una primera etapa, de encontrarlo a Miguel Fioramonti totalmente dispuesto a colaborar, y bueno, él, y después sumó a su equipo, a Diego, a Marcos, y realmente fueron el primer pilar fundamental para hacer un plan de trabajo, porque acá había que hacer un plan de trabajo, mientras ellos trabajaban en analizar las mejores alternativas. Mi trabajo fue buscar los primeros aportes económicos, y bueno, ahí empezamos a ver que había una predisposición muy buena de muchas empresas en la primera etapa para aportar a esta institución, y estando Rotary también en el proyecto. Entonces eso fue facilitando ese primer tramo. Tuvimos que esperar, desde que teníamos ya casi el plan listo, hubo que esperar un par de meses, porque los cambios económicos nos impedían tener un presupuesto. Y bueno, el 6 de marzo arrancamos la obra, todavía no se había recaudado nada, pero el compromiso estaba, y bueno, y se empezó a trabajar, y se siguió adelante, y bueno, ni hablar de los contratistas, el caso del señor Andrada, que hizo la parte de bañería, el señor Reynoso y sus hijos, toda la parte de plomería, Mario Arena nos hizo las mesadas, y Pablo Luquez hizo toda la parte de aluminio y PVC. Y realmente había que ir programando cada trabajo bien minuciosamente para que no se parase la obra. Y todos cumplieron. Insistí bastante, pero cumplieron. Y realmente pudimos, en cuatro meses, pudimos terminar la obra, y bueno, ahora a disfrutarla. Los chicos se merecen esto y mucho más. Pero bueno, este primer paso ya lo dimos. Bueno, yo particularmente les voy a leer una carta que recibimos en agradecimiento. Querida comunidad del Hogar del Niño de Salto, lamentamos no poder acompañarlos en este evento esta tarde, a pesar de nuestros deseos de estar presentes, compromisos ineludibles que nos impiden asistir. Queremos expresar nuestro agradecimiento por la invitación, y resaltar la importancia de esta mejora para el bienestar de los niños y niñas que residen en el hogar. A pesar de la difícil situación, la dedicación y el esfuerzo que ustedes, como equipo, ponen día a día para proporcionarles un entorno seguro y cómodo, es admirable. En especial queremos dirigirnos a ustedes, a autoridades del Hogar del Niño y de Rotary Club Salto, en el trabajo que han hecho para canalizar el esfuerzo de la comunidad de Salto, que ha colaborado en esta obra muy importante. Esperamos poder visitarlos pronto y ver personalmente el resultado de este importante trabajo. Aprovechamos la ocasión para enviarles nuestros cálidos saludos y mejores deseos para el evento. Estamos seguros de que será un gran éxito. Con todo nuestro respeto y consideración, Camilo Alessandro, Secretario General. Ricardo Alessandro, Intendente de Salto. Bueno, vamos a presentarle y dejarle unas palabritas de cierre a nuestra gobernadora. Rotary tiene una estructura, nosotros dependemos de una gobernación. Nuestra gobernadora, en franco apoyo a nuestra gestión, la tenemos presente. Aquí, Judith. Judith Figueroa. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya, tardecita, como dijo Coralia. En ocasión de mi visita oficial al Rotary Club de Salto, como hacen todos los gobernadores todos los años, visitar los clubes, tuve oportunidad de conocer el hogar del niño. Yo soy oriunda de la ciudad de Pergamino, muy cerca de acá, pero no conocía el hogar del niño. El club me trajo a visitarlo y ahí pude ver los baños, cómo estaban. Y la verdad que esto de ninguna manera me colgaría del esfuerzo de tanta gente y del club, pero sí quiero destacar que para Rotary este año, el lema ha sido, crea esperanza en el mundo. Y me parece que acá esto se está plasmando. La esperanza es algo que siempre nos va a acompañar hasta el último minuto de nuestras vidas. Es una llama que no se apaga y en cualquier circunstancia, cualquier ser humano va a conservar la esperanza. ¿La esperanza para qué? La esperanza por ellos, porque son el presente y son el futuro. Y Rotary trabaja precisamente para cambiar la vida de las personas a quienes puede llegar. Este ha sido un esfuerzo inmensurable del club, y digo inmensurable porque la pasión, el servicio, la voluntad, el esfuerzo y el esmero no se pueden medir, salen del corazón. Y esto se está viendo hoy. Es inmensurable porque el club no termina en estas obras que en cierta forma son materiales. También apuesta al futuro de los niños. Por eso la tenemos a Blanquita como participante del Interacto. ¿Dónde está Blanquita? ¿A dónde está Blanquita? Venga para acá conmigo, como viene siempre. Blanquita me acompañó en la conferencia de distrito, les aclaro, ella fue oradora. ¡Ojo, eh! Aplaudamos la Blanquita. Entonces apuntamos a que aquellos tengan una vida y un futuro distinto. Y darles la oportunidad de que creen también un futuro distinto, con esperanza y con esfuerzo. Porque Coralia decía, ellos se bancaron todo. Y la verdad que para conseguir algo en la vida hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer sacrificios, para lograr esos sueños que queremos concretar. Como le dije a Blanquita cuando la conocí, que los sueños nunca se dejan de perseguir. Y esto es un ejemplo. Los sueños del club, los sueños del hogar, los sueños de los niños, los sueños de quienes cuidan a los niños, los sueños de los que se están desarrollando dentro de esas paredes que tienen tanto amor, que les dan tanta esperanza y tanto acompañamiento. Con lo cual, eso es lo que, para eso trabajamos. Para eso queremos estar. Y también cuando Graciela estaba un poco desesperanzada con el tema del dólar y que nos explotó todo, le dije, vamos. Vamos con los aportes de Fundación Rotaria, que también venían al distrito. Y persigámoslo, porque también para eso trabajamos y para eso son nuestros aportes. Así que lo único que me queda decir es acérquense al club, porque siempre necesita manos y apoyo. Es mucha la gente la que trabaja desinteresadamente. Y tenemos gente que hace muchísimo por la comunidad de Salto. Y mi club, mi Rotary Club de Salto, su Interac y su Rotarac, son un ejemplo. Así que, apóyenlos. Los felicito a Salto por este logro a toda la comunidad y espero que los niños lo disfruten desde su bienestar. Porque este hogar es el de ellos. Y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, desde un cargo o después del cargo, para poder seguir acompañando. Así que gracias a todos por no haber perdido la esperanza y fundamentalmente al club, a Coralia, a los chicos de Interac y de Rotarac y a toda la comunidad de Salto por crear esperanza en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.